El rey único pico que nos... Cuando el rey suelta la búsquica buena, enseguida el baile de chicas bacanas se llena, chica buena, enseguida el baile de chicas bacanas se llena, chica buena, enseguida el baile de chicas bacanas se llena, vamos rey, ahí con todo rey, con sabrosura. El camarote, el camarote, Renato con el fusivo. El camarote, Renato con el fusivo. Renato con el fusivo. Renato con el fusivo. Renato con el fusivo. El camarote, el camarote. Renato con el fusivo. Renato con el fusivo. Gracias por ver el video. 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 Gracias.